Añado de cientos de dirigentes sindicales, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Manuel Bustos, se presentó a los tribunales para cumplir una pena de 541 días de relegación. Al ser notificado, Bustos ratificó la posición de los trabajadores frente al plebiscito. Tenemos que tener mucha fuerza, porque vamos a ganarle al dictador. Todos mis compañeros, los trabajadores de Chile, tu compañera, tu compañero, tienes que votar no. Con fe y con esperanza, Chile va a recuperar la libertad. Sin odio, sin violencia, sin miedo, no más. Vote no.